La líder animalista Janet Ojeda ha tomado la iniciativa de promover un trabajo energético para recolectar firmas y así impulsar una ley que proteja a los animales, especialmente en las corridas tradicionales que aún se llevan a cabo en varios municipios de Colombia. Ojeda resaltó la importancia de reconocer que los animales son seres sintientes y poseen dignidad. Porque se ha reconocido por parte de la Corte Constitucional que los animales son seres sintientes. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación ha dicho que los animales tienen dignidad. Entonces, hay una pelea, un round casada en el Congreso de la República porque ahorita ella es senadora, fue concejal y ahora es senadora. Y se está derogando el artículo séptimo de la ley 84 de 1989, que siempre ha sido la pelea. ¿Por qué? Por las corridas de toros. Porque dicen que son espectáculos culturales. No entiendo cómo llamar un espectáculo cultural donde un animal, cuando lo sacan al ruedo, le hacen cosas muy atroces. Lamentablemente en Colombia se evidencia una falta de amor suficiente hacia los animales, lo cual se refleja en el hecho de que las leyes relacionadas con esto no logran avanzar en el Congreso. La verdad, nosotros no entendemos cómo en varias oportunidades este proyecto que se ha pasado, sobre todo para las corridas de toros, ha sido derogado, se cae. Es más, hace poquito se cayó en la Comisión Quinta de la Cámara con 11 votos a favor, contra 9. Uno no entiende que si los animales ya han sido reconocidos como seres sintientes, que los animales tienen dignidad y que nosotros los seres humanos, no sé por qué actuamos de esa manera tan cruel, ¿no? Creo que los animales, nosotros los animalistas pensamos que los animales tienen más corazón que ni los mismos seres humanos, ¿no? Y es por eso esta iniciativa y es por eso este rol que le queremos dar al país. La Ley del Ambientalista informó que se están llevando a cabo actividades en la ciudad de Barranca Bermeja, con el objetivo de recolectar firmas de los ciudadanos. Esta iniciativa busca generar conciencia y promover una legislación que brinde una mayor protección y bienestar a los animales, que son utilizados en eventos como las corridas de toros. Por ejemplo, yo como representante de la Junta de Protección Animal estoy haciendo jornadas de desparasitaciones con el objeto de ir a recoger firmas, ¿sí? Y cualquier cosa por donde nosotros podamos entrar, allí estaremos recogiendo estas firmitas. Entonces, yo os invito a los barranqueños para que, por favor, nos ayuden con estos cuatro millones de firmas. Y aquí en Barranca Bermeja tenemos que recoger más o menos un promedio de 30.000 firmas. Janet Ojeda enfatizó que es fundamental unir esfuerzos para lograr un cambio significativo en la protección animal y combatir la violencia hacia los seres indefensos.